se utilizaba al final de un mensaje por hablantes mayores. No siempre, pero en ellos sí que había algunos casos. Claro, yo te pregunto porque, por ejemplo, yo he notado esto en hablantes de español, independientemente de la variedad, en hablantes de inglés y también de francés. Y me parece que no tiene nada que ver, por supuesto, con el código, el inicio, con el idioma, sino ahí con prácticas culturales, donde también parecería una certificación por la edad. Sí. Esto como que los mayores, ¿sabes por qué interpretamos el mensaje de WhatsApp como un texto escrito? Y para las nuevas generaciones, el texto de WhatsApp no es un texto escrito, por ende, no cumple las mismas reglas. La puntuación no tiene el mismo significado, tal vez, ¿no? Que el concepto y la ideología del texto escrito. Sí, eso sí que es verdad que, claro, los hablantes mayores tienen, se han visto de repente como que ha aparecido la tecnología y se han ido adaptando, pero los jóvenes ya son nativos, entonces tienen una concepción distinta. Pero sí que es verdad que los hablantes mayores es que utilizan más puntuación, pero, y eso es algo que yo no esperaba encontrarme, también lo utilizan como recurso retórico emotivo, digamos, no tanto como un texto escrito, sino que utilizan todos los recursos que tienen, mucho más que los hablantes jóvenes. Eso pasa con muchos fenómenos que tienen que ver con lo esperable, la variedad de los jóvenes, pero que al final los adultos mayores y los adultos se lo apropian y lo reproducen para aparentar como un supuesto conocimiento de este ciberlenguaje adolescente o joven, porque también pasó con otros recursos expresivos a la puntuación. La acentuación, perdón, ¿pudiste ver algo de acentuación? En acentuación no me he fijado. Ah, la verdad. Porque también ahí habría, digamos... Sí, pero en general sí que los hablantes mayores, yo creo que en todos los aspectos son más normativos, pero sí que es verdad que algunos de esos recursos que muchas veces a lo mejor no son propios, sino que los han empezado a utilizar los jóvenes, los adoptan y los llevan más allá. Sí. 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 Sí.